Salud. Bienvenidos a otro capítulo de este videoblog. Aprovecho y les cuento que estoy en un muy buen momento de encendedores. Tengo encendedores por toda la casa. Generalmente estoy yo buscando encendedores por toda la casa. Pero ahora parece que en cada superficie hay uno. No puedo explicar por qué hay tantos, pero sí puedo explicar por qué en cada superficie hay uno. Y eso es porque soy un quilombo. Lugar por el que transito, lugar que lo desordeno. Yo puedo ordenar la casa y en 5 minutos te la hago pija. No, no saben qué finde. No saben qué finde de bote tuve. Estaba en mi casa y un amigo me mandó un mensaje. Me dice, che, hace falta un DJ para una fiesta. ¿Te copás? Sí, obvio, le digo. De una, ¿cuánto hay? No, estaba pulmón, me dice. Estaba pulmón porque es un cumpleaños, no sé qué. A lo que le dije, bueno, fue el panche y la coca. O sea, mínimo el panche y la coca. Porque, ¿qué pasa? Y esto lo voy a decir y espero que nadie se lo tome personal, ¿eh? Nadie se lo tome personal porque no es por eso. Y la cosa es, el trabajo del DJ está muy bastardeado, ¿no? Piensan que porque uno trabaja en la joda, no es trabajo. Y cuesta que le paguen, boludo. Cuesta que al DJ le paguen. Es como que piensan, dicen, che, ¿no? ¿Venís de onda? Claro, y los vasitos de plástico que se los pedís de onda al chino, le decís, me los prestaste, los devuelvo. No, boludo. Las cosas se pagan, boludo. De este mundo, las cosas hay que pagarlas. Entonces estaría bueno que se valore el trabajo del DJ. Que tan importante es para la fiesta. Y la fiesta que tan importante es para nosotros, ¿no? Entonces como que está bueno que eso se reconozca. Porque además no es solamente el tiempo que estás ahí metido en la fiesta. Que suelen ser horas y horas. Con esta gente suelen ser infinitas horas. Sino que además es el trabajo que haces en tu casa, boludo. Es el trabajo que haces en tu casa que la gente no sabe. Te comes 80 millones de horas de música de garcha que la escuchás igual. Porque hasta que no te das cuenta que es una garcha, la escuchás. Entonces hay todo un sufrimiento involucrado. Que debería ser considerado casi un trabajo insalubre. No, bueno, tampoco tanto. Pero, ¿fuiste a una fiesta con un DJ de mierda? ¡Qué porón! Flor de choc, tremendo. No, la pasás como el orto. La pasás como el orto. Por más que esté todo impecable. Si la música es mala, sáquenme de ahí. Denme la bolsita de cumpleaños y sáquenme. Pero bueno, como era un amigo. ¿Viste? Le digo, bueno, dale, vamos. Costeemos los gastos y vamos. O sea, la mejor. Como DJ me copa pasar música. A todos los DJs les gusta hacer música. Porque si no, no estarían ahí. Muchos se aprovechan de eso, ¿no? De que a uno se apasiona por lo que hace. Y dicen, listo, este. ¿Por pasar música? Sí, boludo. Por hacer que la gente se enfieste en una fiesta. Que es súper importante. Si no, ¿para qué se hace una fiesta, boludo? Hacer una reunión. Hacer un velorio. Entonces, bueno, me puse en contacto con la chica que realiza el cumpleaños. Y arreglé para ir con un amigo. Con la bestia. Mi amigo la bestia. Bienvenidos nuevamente a otro diálogo de After. Esta vez estamos con nuestro amigo la bestia. La bestia. Tenía el pelo hecho un quilombo. Cualquier cosa menos un corte tenía ahí. Así que agarré y me fui al peluquero. Le dije, Uli, ¿cómo estás? Necesito un turno porque con esta cara no me levanto ni la media. Y me hizo este corte maravilloso. Como ven, imagínense lo que era antes, ¿no? Para el olvido. Me ves y te dan ganas de tener Alzheimer. Me voy a servir un vaso porque esta cocucha tiene mucho gas y me da pedos. Bueno, ¿está grabando? Sí, perfecto. Seguimos grabando acá, todo bien. Me gusta que tire esto. Perfecto. Entonces llegó el sábado y me fui a lo de la bestia a juntarnos para luego ir juntos, ¿viste? Dijimos, bueno, nos financia en el taxi, vamos juntos en el taxi. Llegamos y nos recibió la dueña de casa, semi desnuda, porque... Porque le gustó... Porque... Pues la onda era medio carnaval, entonces estaba como con unas pezoneras. Entonces, bueno, nada, llegó, nos abrió y tuve que como que contenerme porque pronto... Nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, no estoy acostumbrado a que me atiendan de esa manera. La saludé y nada, dije, esto hay que resolverlo ya. No puedo estar toda la fiesta con esta persona acá sin mirarle las tetas porque no voy a poder hacer bien mi trabajo. Entonces le dije, bueno, perdóname, te tengo que mirar las tetas porque si no, no voy a poder laburar. Y le miré las tetas y listo. Y le dije, perdóname, te acabo de mirar las tetas pero lo tenía que hacer para poder resolver este asunto y poder continuar con normalidad el resto de la noche. No sé, me pareció, ¿no? Me pareció. Algunos dirán, che, ¿qué es ubicado que sos? No, bueno, pará, ese es un debate también que podemos hacer. Una cosa es ponerse degeneradamente a incomodar a alguien y mirarlo fijamente. Y otra cosa es no hacernos los boludos. Las cosas son lo que son. No estamos acostumbrados a que nos atiendan 100 bien bolas. Esto amerita un comportamiento particular como la situación particular que estamos atravesando. Así que nada, ¿viste? Con todo respeto le dije, bueno, lo tenía que resolver. Queda acá. Listo, menos mal. Y ahí me pude relajar y ya está, listo. Todo bien, estamos adentro. ¿Dónde conectamos los equipos? El lugar divino, divino. Una terracita hermosa, recontra arreglado todo, lleno de piringundines. Acá no sé qué, todo el cotillón. Había máquinas de humo, máquinas de burbujas. Tremendo sound system. O sea, tremendo sound system que encima ya lo habían conectado. Ya lo habían conectado. Y el dueño de los equipos no estaba ahí para chequear que quienes pusieran música lo hicieran a un volumen de acorde. Lo cual habla muy bien de esa persona. Fenómeno, fenómeno. Para darle tus equipos a alguien que no conoces... Man. Casi mala idea. La casa no era de la cumplaniera, era de otra persona. Que un fenómeno, se recontra copó, puso la casa para todos estos manijas que hacen cualquier cosa menos dormir. Entonces, nada, un fenómeno, un fenómeno. Y encima no era el palo de la jodita. Por lo cual, más capo todavía. Después tuve una charla con él. Y lo quise convertir. Le dije, boludo, hice un video hablando de qué se siente tomar pastis. Después te lo paso. No se lo pasé. Che, qué calor, boludo. ¿Quieres sacar la remera? Pero no puedo porque estoy grabando un video. Che, basta. Dejen de mirar. Por suerte fue una fiesta que salió todo bien. Hermoso, gente divina, boludo. Ya al toque llegué y me di cuenta que era un buen lugar para estar. Directamente. Llegué y dije, esto es Disney. Esto es Disney para adultos, boludo. Déjense de joder. Menos que somos unos bebotes hermosos. Uno de los primeros en llegar llevaba dos días de gira. Encima. No. Creo que fue el único que comió. No sé. Me encantó. Llegó con los lentes y se fue con los lentes. En un momento me puse a hablar con el dueño de la casa y le dije, che, mirá. Estamos en una terraza. Es muy probable que en algún momento venga algún vecino y se queje de que no lo invitamos. Y me llama a la policía y la policía haga lo que hace para que le paguen el sueldo. Que es venir a decirte que bajes la música. Igual te has que bajar porque ellos tienen un chumbo. Y vos no. Entonces te hacen clara desventaja y tenés que bajar el volumen. Entonces le dije, bueno, cuando pase eso nos podemos mudar abajo. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Hay algún lugar? Digo, como, viste. Fui tanteando el panorama sabiendo que por ahí no teníamos que ir para abajo o irnos de casa. Y mejor poder mudarnos a otro lugar donde ya están los equipos. Claro, irse a dormir no. ¿No, Nicolás? Estás enfermo. Por suerte, los vecinos nunca vinieron. Nunca vinieron. Es más, parece que había un vecino cerca que tenía un pibe. Estaba en la fiesta, boludo. Estaba en la fiesta. Lo invitaron, vino con el bebé. Claro, a los 40 minutos se sintió zarpado y se fue. Porque dijo, no, está, ok. Sí, me gusta la fiesta pero tengo un hijo. Y bueno, y los demás vecinos se recoparon. Se recoparon. No vinieron a la fiesta pero tampoco se quejaron. Pasa que, bueno, claro. De pronto cayó agua. Cayó agua. Fueron 5 minutos de un montón de agua que... Y tuvimos que juntar todo, boludo. Juntamos todo, replegamos por el mundo, qué sé yo. Y ahí dijimos, bueno, es un buen momento. Porque no nos mudamos adentro directamente. En lugar de volver a salir. Claro, irse a dormir no. Y bueno, fuimos adentro a joder no sé qué. Pero claro, habían desconectado todo arriba y había que conectarlo abajo. Qué problema porque de pronto no podíamos conectar el parlante. No se podía. No había una persona sobria que pudiera conectar el parlante. Yo estaba pinchando con otro equipo. Porque había otro equipo también ahí en el living. Y mientras tanto dije, conectamos este y vamos haciendo la fiesta. Porque si no, nos morimos de silencio. Y cada tanto venía alguien y me preguntaba, che, ¿no querés conectarle? Miren, chicos, le digo, bueno, mirá, no tengo idea y tampoco estoy en condiciones. Perdónenme, no soy su hombre. Para mí lo tiene que conectar la persona que ya lo conectó una vez. Esa es la persona que sabe cómo conectarlo dos veces. Y llámenlo, boludo, llámenlo. Pregúntenle, no sé, háganlo. De alguna manera. A los cinco minutos viene la bestia y me dice, amigo, me tengo que ir a laburar. Cuatro y media de la mañana. Laburaba a las cinco de la mañana. Yo no sé con qué cara la gente hace ese tipo de cosas a esta edad. Porque te lo entiendo cuando tenés 17, 18, que vas, la pegás en la pera. Vomitás y te vas corriendo a jugar al fútbol porque llegabas tarde. Pero después de los 30, yo si al día siguiente laburo, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque después voy a hacer menos todavía. Y si hago menos, es muy probable que venga mi jefe y se dé cuenta. Pero bueno, hay gente que maneja unos niveles de impunidad que yo la verdad los admiro. Siempre digo, en mi próxima vida me gustaría ser más impune. Me gustaría que me chupe todo más un huevo. A veces siento que las cosas me importan demasiado y me sacrifico de más. Y por demás digo, veo otros que se sacrifican menos por lo mismo. ¿No ser un boludo? Porque claro, ¿viste? Uno a veces se cree que es más capo de lo que realmente es. Quizás somos unos boludos y no nos dimos cuenta. Aprovecho que hablamos de la lluvia para decir que todos los meteorólogos... Aprovecho este momento. Aprovecho que hablé de la lluvia para... Aprovecho que hablé de la lluvia para decir que todos los meteorólogos son tremendos hijos de puta ladrones que tienen un trabajo sin consecuencias. Malditos impunes, boludo. ¿Cómo podés decir, creo que va a llover? O sea, tu trabajo es decir, creo que va a llover. ¿Y si no llueve? ¿No pasa nada? ¿Por qué es toda probabilidad? No, flaco. O sea, te vas al rincón. Un castigo tiene que haber para esta persona porque no puede ser que diga que más o menos pasa algo quizá y le paguen a fin de mes, boludo. No, porque para eso tiramos un dado y vemos si le ponemos la nubecita o le ponemos el solcito ahí, lo que corresponda, según el dado que toque. Total, ¿también es probabilidad? No, 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 no me parece. No me parece. No me parece si no lo van a hacer bien o no se puede saber que no digan nada. Que no digan nada y listo. Que no exista ese trabajo. Que no nos cree falsas expectativas, falsas esperanzas. Porque uno de pronto tiene algo planeado y te cae un balde de agua en la cara como nos pasó. ¿Y qué pasó? ¿Se suspendió el asado? No. No, boludo. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por los chinchulines que no nos comimos. Así que tuvimos un buen tiempo con un parlante choto sonando hasta que fue tan insoportable ese parlante porque tenía un problema de que no registraba. No sé, era un parlante tan choto que sonaba mal por cualquier lado, sonaba mal. Sonaba mal, era imposible. Y yo con el ecualizador le bajaba los saltos y no respondía al parlante. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de magia negra es esta, boludo? Mueve la pericha y no cambia el sonido. Así que hubo un punto que dije, no, esto no se puede más. No vi, no quedaba nadie que supiera conectar el coso. Así que agarré y le dije, pará, 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 por favor, necesitamos conectar esto ya porque si no, no se puede seguir. Y logré que me pongan en contacto con el dueño de los parlantes y mediante asistencia guiada logramos conectar la potencia con los parlantes y siguió la fiesta. Hermoso, maravilloso. Maravilloso. Seguimos reventando la pera durante cuánto? Cinco horas más. En algún momento hice la cuenta y en total fueron como 15 horas de joda. ¿Ven por qué es un laburo que hay que pagar? ¿15 horas, boludo? ¿Cómo nos vamos a pagar un laburo de 15 horas? ¿Estamos todos locos? Eran como las 8 de la mañana y la gente seguía ahí buscando suministros a ver qué puedan encontrar porque no se quieren ir a dormir. La gente no se quiere dormir. Yo no sé por qué no se quieren ir a dormir. Cuando la gente me dice, ah, pero no podés dormir, boludo, podés dormir. Porque ya sé lo que pasa cuando me duermo. No pasa nada. Me acuesto y ya es otro día. Y la estoy pasando tan bien este día que no me quiero ir a dormir porque la estoy pasando tan bien que quiero seguir pasándola tan bien y no bien descansando en la cama. Eso que llaman descansar también lo quiero hacer. Pero no ahora. No me parece el momento. No me parece desperdiciar lo que costó tanto conseguir yéndome a dormir. Mucho menos si tengo que ir a comer techo 3 horas. Pero bueno, toda historia feliz también tiene un lado negativo. Y perdí los auriculares. Una vez más, Nicolás, perdí los auriculares. Yo no aprendo más, boludo. ¿Vieron cuando les digo, no se sorprendan cuán boludos pueden ser? Acá está la prueba. Yo soy la prueba viviente de que siempre se puede ser, por lo menos, igual de boludo, que antes. Lo cual significa que sos más boludo aún porque no aprendiste cuando podrías haber aprendido. Entonces sos una persona que tiene la falla que ya tenía y además una persona que no sabe o no puede aprender esa habilidad porque se te escurre entre las manos como arena y te convierte en un boludo todavía más grande. Por suerte eran los auriculares, no los auriculares que usaba laburar, sino los que usaba para disfrutar. ¡La concha de la lora! Pero no solo eso, sino que además me olvidé los lentes en el bondi. ¿Lo pueden creer? ¡Ayuda! Pero la verdad que muy lindo, muy lindo. La música gustó, la gente bailó, el sonido 10 puntos. Todo lo que hace de una fiesta maravillosa, lo tuvo. Hermoso. Qué lindo juntarse con buena gente, boludo. La verdad que es un placer. ¿Y saben qué? Algo me sorprendió, pero no porque sea la primera vez que lo vea, ya lo vi varias veces, pero me volvió a sorprender y es que cómo le gusta la joda a la gente. Cómo le gusta la joda. Pero mal, boludo, mal. Nivel, vienen y te lo dicen. Y ya te lo dijeron hace 5 minutos y te lo vienen a decir de vuelta. Loco, viene ahí. Pa, re enfiestados, bailando, saltando de... No sé qué. Lo que me hizo dar cuenta de que nos estamos quedando atrás. Estamos durmiendo la siesta fuerte y nos damos cuenta. Porque el humano trabaja, ¿no? El hombre trabaja, la mujer trabaja. Por lo tanto, existe el Ministerio de Trabajo para garantizar los derechos de los trabajadores. Ahora yo digo, el humano siempre que no está haciendo algo que tiene que hacer, le hace trabajo, está haciendo algo que quiere hacer. Le hace fiesta. Entonces yo digo, ¿qué estamos esperando para armar el Ministerio de la Joda? Pongámoslo en la Constitución. Ni un poco menos. Ni un poco menos. Al lado de donde dice el que choreaba en cana, ponemos, todos tenemos derecho a festejar. Listo. Así nomás. Nos vemos la semana que viene.